Denuncian maestros y directivos con más de 50 años de servicio que la convocatoria recientemente recibida para realizar su examen de permanencia pretende orillarlos a buscar la jubilación a fin de ofertar esas plazas a través de contratos a docentes de reciente trayectoria y sin una base como anteriormente se hacía. Si la secretaría tiene muchas y el gobierno del estado quiere correnos, que nos hable y nos diga, a ver ya váyanse, necesito los espacios y necesito los espacios para que los que entren no tengan ninguna certeza jurídica laboral porque les voy a dar este contrato, porque eso es lo que están haciendo, a jubilarnos, muchos de ellos de veras están jubilando y hay maestros que hasta se han enfermado. Una barra se aseveró que el proceso de evaluación no es más que una violación a los derechos de quien lo presenta, ya que una vez que se tienen los resultados, el trabajador de la educación no puede apelar al examen, solo al proceso. Que es la violación más flagrante que tú te puedas encontrar en cuanto a los derechos de los trabajadores de educación. Sabías, por ejemplo, que yo puedo en un momento determinado presentar ese examen, subir mis evidencias, que mi supervisor califique mi trabajo, subir evidencias, hacer mi plan de trabajo y luego voy a presentar un examen. Y resulta que si a la secretaría se le da la gana porque nunca ha sido limpio ni nunca ha habido claridad en este examen, me dice no eres idónea. Y lo que la ley me permite hacer es apelar, fíjate bien, al procedimiento, jamás al examen. Dijo no tenerle miedo a la evaluación, sin embargo, cuestiona el motivo por el cual la selección de los perfiles corresponde solo a trabajadores con más de 50 años en el desempeño, por lo que pidió a las autoridades ser claros con el proceso. Que después de 50 años de servicio, el señor director de educación básica, que es el señor Mario Alberto Ramírez, que fue diputado, determina que los directores que tenemos más años de servicio se nos haga el examen de permanencia. No le tenemos miedo al examen de permanencia, si está pensando el señor y la secretaría que por eso va a correr Ramón Aluna Barraza, no. Voy a correr el día que yo sepa que mi capacidad ya no es la suficiente. Con imágenes de Iván Barraza, Alejandra Castañeda, Noticieros Televisa.